Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas. Es que temprano le arde, ¿viste? Madrugue, 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 madrugue. ¿Cómo anda el chat? ¿Cómo anda el chat? ¿Cómo anda el chat? ¿Qué hacen de invierto esta hora, loquitos? ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo? Están escabeando por ahí. Me empañé toda la lente. Esperándote. No aprenden. No aprenden. Zafaron en esta. ¿Estás esperando? Yo estaba laburando. No voy a ganar ya. Bueno. Eh... ¡Hicha mierda! Vamos a jugar unos Valorant. Y muy bien acompañados. A ver. Vamos a mandar un what up. A ver si alguien responde por acá. A ver. Estoy. Estoy. El extremo. Vení al Discord. A ver. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Eh? No entiendo lo que dice. Eh... Luego voy a hacer el Word de ley. ¡Rimanija! 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 A ver. A ver. Para ahora. Porque no tengo conectado el... A ver. A ver. A ver. Banking. Chat. A quemen un segundo. Está bien, eh. a ver. Creo que soy una pelotuda. No. ¿Qué dice enchufe? ¿Qué dice enchufe? A ver. Yo creo que desenchufe algo de... Oh, qué pelotuda. A ver. No hay ni modos. No. Cada uno pone lo que quiere. Vergas, spam. Haga lo que... Haga lo que quiera. Pero pará que yo cría. ¿Y por dónde es? Con chanelola. Bueno, no voy a hacer guarderle de mierda en ese. No lo voy a hacer. Vieron, no tengo ganas de pensar. Estaba estudiando. Y hay otro que estudia. Se ve más la casa del vecino que la mía, boludo. Llega a pasar alguien ahí y se ve. No, pero vale. Como me encanta la concha, hombre. Qué asco, boludo. La época de la congestión, amigo. Tengo una alergia. Me voy a descargar acá. ¡Qué verga! Los iPhone. Son una verga. Lo único bueno de este teléfono de mierda es la cámara. Y encima yo ni siquiera. Porque le puse estos brillos de mierda. Que son horribles. Y te cagan la cámara. Pero son una verga, boludo. Nunca tienen espacio. Chicos, miren las fotos que tengo. Les voy a mostrar. No tengo espacio en fotos. ¿Cuántas fotos tenés, Lourdes? Tienen. Por favor, tienen. Tienen cuántas fotos tengo en mi puto carrete. Encima le ponen carrete los vírgenes. 50. 400. A ver que le voy a bajar el brillo. No lo van a poder creer. No tengo. Cero. No tenés espacio. Liberá espacio de tus fotos. No tengo fotos, boludo. No entiendo qué más quieren que borré. Borré todo. Todo borré. Son una verga. Son una verga. No, no, no. Los odio. Y encima me ponen comprar almacenamiento. Digo, bueno, ya fue. ¿Qué otra me queda? Voy a comprar el puto almacenamiento. Puse 10 tarjetas. No me deja. PayPal. No me deja. Son unos forros, boludo. ¿Para qué me ponen? Que compren si no me van a dejar los pelotudos. Qué bronca, amigo. Y encima eliminé todas mis fotos al pedo porque no tengo fotos y me sigue poniendo que no tengo espacio. Entonces, ¿qué mierda quieren que haga, boludo? Eliminé todo el pedo porque igualmente no tengo espacio. Dios mío. Ahí me alumbré mejor. Son una verga los iPhone, boludo. No la borré de papelera. Ya borré todo de papelera. No tengo nada ahí. Y en iCloud no sé cómo mierda borrarlas. No entiendo. Yo la borré del teléfono. Entré a iCloud. Me pone que no tengo fotos. No entiendo una mierda. No entiendo nada. Tenés que parar iCloud. No me deja, boludo. No sé, dame tu tarjeta. Regalámelo. No me deja. No me deja. Hoy estás usándolo normal, eh. Así. Usándolo. Toda la pantalla se me empieza. En rosa. Tipo, yo dije, a la mierda. Empezó todo. Pum. Se me apagó. Dije, listo. Me hackearon. Se me apagó. Después estaba en llamada con Marti y pum. Se me apagó. Dije, me quedé sin batería. Lo prendo. Lo prendo y me prendía. Soy un hacker. Qué bronca, mía. Pedro saca muy lindas fotos. Que no sé para qué lo quiero. Si no me deja porque me dice que no tengo espacio. Una verga. Una verga. Una verga. Esto. Esto. Eso es lo que tienen los teléfonos estos de mierda. Que te los rompen al propósito. Viste que dicen. Que los iPhone te dura, no sé, un año y medio y después a propósito el sistema de mierda este empieza a funcionar mal para que te compres otro. Y es verdad. Es verdad, amigo. Tipo, pasa un tiempo y literalmente de un día al otro te empieza a funcionar mal el teléfono. Si te fijás en las fechas, seguramente hace un año que lo prendiste por primera vez, boludo. Al menos tiene emojis lindos. Hagamos un pros y contras de los iPhone. ¿Tendrá más pros que contras? No sé. Todos saben eso. Bueno, pero me molesta. Lo pueden saber todos y me... ¿Y qué? Me molesta. ¿Cuál es, Lu? No sé, creo que es el 12 este. Ya te digo. A ver, este es el 12, si no me equivoco. Yo tenía el 11, me lo robaron y me compré el 12, sí. Y encima me lo robaron. Ay, me puse re mal cuando me habían robado ese teléfono. Lo quería. Tipo, lo quería en serio. Lo apreciaba. Capacidad. Capacidad. No sé, se tiene un montón la mierda esa. No nombres ese tema. La funda violeta. Me la cagaron choriendo. Después la vi por Marketplace. ¿Eso lo conté? No sé si alguna vez conté eso. Otro día lo voy a contar si no lo conté. ¿Nunca conté? Chicos, ¿no me conté lo que pasó con ese teléfono después? Que me hablaron. Y me dijeron, pasanos la contraseña, hija de puta. Y pagame si querés la contraseña. Le puse yo. Pagame. Pagame. Pagame todo y la contraseña. ¿Nunca lo conté? Otro día lo voy a contar. Ahora no, porque es un buen video para el canal de YouTube. Y miren la pinta que tengo. No puedo ni respirar. No puedo contar una historieta de MCON. ¿Te encantan las ganas con la intriga? Sí. Le robaba y le pedía la contraseña. Literal, yo estaba igual. Me robaba y me venía a pedir la contraseña. Una historia de locos. Y después me mandaba mensajes. Cheta de mierda. Pará, Flaco, ¿qué onda? Cheta de mierda. Tenés iPhone. Y vos venís y me lo robás. Así que bien que te gusta el celu. Bien que te gusta el celu que venís y me lo robás. Me ponía... Ay, no sé. Pero en un momento me daba miedo salir de mi casa. Por encontrarme con esta persona y que me mate. Que claramente yo no sé quién es. Pero esa persona sabe quién soy yo. Decía que me ponía, vi tus videitos de YouTube. Me encontró. Tomá la contraseña. Tomá, tomá. Cómo me asusté. Fue horrible, chicos. Atrapada. La estalqueaba, literal. ¿Le respondía? Obvio que le respondía. Gracias por la visita. Gracias por la visita. A ver. No sé si tengo la conversación. A ver si la poronga de AirCloud guarda algo. ¿La habrá agendado? Creo que no. ¿De dónde? Acá. No, miren la foto de perfil. Del contacto. Tenemos al culpable. El que me robó. No. Lo agendaba como chorro. Amigo, tiene la foto. Miren, les quiero. ¿Quieren ver cómo arrancó esta conversación? No, esta conversación es contenido puro. Amigo, voy a contarlo. En el próximo stream lo voy a contar. Voy a hacer un video. Podría hacer un video contando esto. Ya lo hice. Escuchá. Escuchá. Escuchá como arranca. Les voy a dar un spoiler. Chicos, parezco una... No es lo que soy. Bueno. Arranca. Buenas. Mi nombre es Pipipi. ¿Vos sos Luli González? Perdiste un iPhone. iPhone escrito I-F-O-N. Perdiste un iPhone. Once. Cuando puedas respondeme sí. Gracias. Gracias. Yo le hablé. Yo dije, me lo va a devolver. Es alguien que... No me lo robaron. Lo encontraron, dije yo. Lo perdí. Y lo encontraron. Entonces le mandé un mensaje. Y rápido lo eliminé. Dije, no. No puedo ser tan ilusa. Y lo eliminé. Y lo bloqueé. Y después lo desbloqueé. Estaba en duda yo, viste. No sabía... ¿Qué estaba pasando? ¿No? Y me manda el emoji de... No llegué a leer. Y le pongo... Hola. ¿De dónde sacaste mi número de celular? Me pone... Del aparato. Me dijo un amigo que lo encontró en una fiesta en Palermo. ¿Puede ser? Yo le puse... ¿Qué le puse yo? Adivinen. Le puse... Me lo podés devolver. Pensaba que se lo iba a devolver. ¿Puede ser tan tarada? Me lo podés devolverle. Qué hija de puta. Bueno, no. Y acá arranca una story time que... Mirá. Mirá. Hay conversación. Linda. Linda conversación. Pelea. Puteada. Dame la contraseña. Ni en pedo, hijo de puta. Ni en pedo. Pero ni en pedo. Acá... Puro contenido. Tenés que hacer video. No, si es mujer. Le mandaba por... Chicos, me peleé. Pasó de ser cambiando el modo de chorear un iPhone. Literal. Me la podés devolver, porfi. Porfi. Porfi me devolvió. Estoy re triste. Porfa. Estaba re triste igual. Posta. Era el primer teléfono que... Tipo, yo siempre tenía teléfonos... Viste que te van cayendo. Bueno, en mi familia era así. Tipo, no sé. Mi mamá se cambiaba el teléfono. Entonces el teléfono de mi mamá pasaba a mi hermano. El de mi hermano pasaba a mí. El mío pasaba a no sé quién. ¿Entendés? Y como que era toda una cadena de pasadas de teléfonos. Eh... Y ese teléfono era... Era mi primer teléfono, ¿entendés? Me lo había comprado yo. Era mi logro. Era tipo... Tengo plata y me voy a comprar el teléfono. Y lo voy a amar. Y lo voy a cuidar. Y es mi teléfono tipo... De cero, ¿entendés? Cero kilómetros era el teléfono. Y... Y bueno. Lo despedimos pronto. Y ahora esta mierda que ya no me funciona. ¡Dios! Encima me molesta gastar plata en un teléfono a mí. No sé por qué. Si lo uso todo el día. Pero... Como que no... No sé. Quiero tener el mismo para siempre. Me molesta tener que volver a poner todas las contraseñas. Tener que volver... Esto es un quilombo, ¿viste? Cambiar el teléfono. Prefiero tener uno que me dure para toda la vida. Cambiar la categoría. No. Es que ahora vamos a jugar. Estamos esperando que Angie... Encima yo no iba a aprender. Y... Y... Y nada. Estoy aprendiendo para jugar con Angie. Pero flaca, por no pasar datos al nuevo celular. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hago eso, como yo no tengo espacio en el celular anterior... Ya dejo sin espacio el día uno al celular nuevo. Entonces no. Lo tengo que configurar como iPhone nuevo. Porque si no, lo dejo sin espacio el primer día. No entiendo yo cómo funciona el iCloud, el iPhone, toda la mierda. Muchas jodas ahí en este extremo. Muchas jodas. Sí, aparte mientras anda bien me chupo un huevo que soy viejo. Literal. Mientras me funciona. El tema es que ya no me funciona. La poronga esta y es relativamente nueva. ¿Cuántos iPhone hay? Está el 14, ¿no? Y es de 12 el mío. Estoy perfecta. Estoy perfecta. Pero ya andas para el orto. ¿Ya está Angie? ¡Holi! ¡Holi a mí! Ya estoy en Discord. Así que cuando te metas te vas a estar escuchando. Be careful, amiga. Be very careful. Espera. Espera el 20, reina. No sé si aguanta hasta el 20 ese. Odio iPhone. Al vegano decirle... No creo que se despierta, a ver. Nico. Nico. Espera el 15. Vieron que dicen que el 15 va a ser tipo un buen cambio. Vieron que los últimos estaban siendo todos iguales los que sacaban. Vamos a ver. Eh... ¿Cómo es? ¿Quieren hacer un pros y contras del iPhone? Vamos a hacer un pros y contras. ¿Quieren hacer un pros y contras? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos en un segundo? ¿Paren? ¿Por qué? Mientras que Anju se conecta. Voy a tirar todo para acá. Esto lo voy a hacer más chiquito. Esto lo voy a abrir. Necesito un chat con criterio. Estoy como muy chiquita, ¿no? Estoy como en una esquina del stream. No sé por qué estoy tan así. Estoy mejor. Igual si ¿por qué estaba tan lejos? Ahí, ¿no? Me dejo ahí. Estoy resumiada. Pero bueno. Eh... Necesito un chat con criterio. A ver. Vamos a parar. A ver. Acá. Para, para, para. Ahí estamos. Vamos a poner acá. Me está acostando la puta que me puta parió. Pros. Contras. Y este lo elimino. Bueno. ¿Y ahí puedo ir escribiendo? Ya está. ¿Está Angie? No, todavía no, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a poner así. Vamos a poner nuestra listita. De este lado. Y yo me voy a poner por acá. Yo me voy a poner por acá. Un poquito más chiquita. Por acá. Por acá. Ahí. Ahí está. Ahora ahí. Transición. Ahí está Ahí está Pro y contra ¿Lo chico un poquito? Bueno, a ver Angie murió ignorada ¿Yo la ignoré o ella me ignoró a mí? Angie, metete amiga ¿Qué es eso? No sé, es algo que contiene Para poner pros y contras A ver ¿Es para esta la noche ya? ¿Dónde está metida acá? ¿Qué hay algo mejor? Pros y contras Lista A ver ¿Está en la noche? ¿Está en la noche? Quiero hacer mi mierda Me pueden dejar y me piden datos Ahí está Ay, miren Pros Cámara Cámara Emojis ¿Se ve más lindo? Tipo, la pantalla ¿Se ve más linda? Es facha Es más facha Eso es real Eso es muy real Martina, estamos poniendo pros y contras de los iPhone Porque yo los estoy empezando a odiar Porque yo los estoy empezando a odiar Acabo de contar el problema que tuvimos Con Con el iCloud, ¿no? ¿Qué dice? Rapidez, reina ¿Son más rápidos? No sé si son más rápidos No se traba ¿Nosotros se traban? El tema es que yo tenía A ver, ¿qué dice Martina? A ver, Martina dice Dice lo siguiente Yo soy fiel Para que estoy media de dormir Yo soy fiel defensora de Android Lo único Que tiene de pro El iPhone No me mando nada más Nada Quiero ir más rápido More Uh, el e-drop es buenísimo Eso es buenísimo Es que sirve para las redes sociales Yo me compré un iPhone cuando me hice youtuber Dice Martín Antes tenía Sony, papá Pero las historias de Instagram Son buenas en el iPhone Nada más Factos 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 Acá de tirar factos Bueno, vamos a poner entonces Ponemos Cámara Efacha Emoji Acá vamos a poner Para lo voy a tirar más allá Y nos centrar más Ah, bueno No se puede Vamos a poner ¿Cómo se pone? Angie, dice que la llame Bueno, terminó la sección Listo iPhone es una poronda Angie, lo entienden que yo Cada vez que entro acá Le tengo que mandar el link Del Discord Todos los días Se lo mandó Todos los días Amiga Todos los días Le spameé No sé cómo se agrega Amigos Boludo Acá en No, no No me vengas con cosas raras No me vengas con cosas raras No sé cómo hacer Agregame vos No sé cómo hacer Ah Oli Oliwis Oliwis, amiga Hola 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 ¿Se durmió Angie? Se durmió Se quedó dormida Está Anshus ¿Se durmió? Chicos Se durmió ¿Qué dice? Angie Hola Hola Hola, 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 hola Efectivamente Se durmió Dale, amiga Porque me quedo dormida Son las 3 de la mañana ¿Estás o no estás? Es tímida No quiere hablar Bueno Arranco una partida yo sola Quisilivisir Quisilivisir Pará No, amiga Está hasta la zona Anda Ay, chaval Sé que te espero Quisilivisir Sigamos con la lista No, ya me aburrió A ver Ahí te invité Angie En esto En el balo El balo ¿Se escucha la musiquita? Hola 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 Eeeh Campeona ¿Cómo andas? Qué asco Que me das Lourdes ¿Por qué? Estoy fea O por mi vocabulario No Tu voz Tu Tu voz persona Escucha Tenía tu Estaba en llamada con alguien No puedo contarte con quien Ay Uuuh Estaba viendo tu Tu stream en mute Y te veía enojada Gritando nomás No entendía nada Qué te pasaba O sea, imagínate Yo sin contexto Viendo que enojada Mostrando Mostrando tu Iphone Y nada más Amiga No tengo espacio Volver del teléfono Y no tengo fotos No tengo nada Y no me dejas ¿De cuánto llegas lo tenés? Echando un rompado A lo mío A ver ¿Me mostrarás tus armas? A ver Mostrame tu mochila Para Tu tienda Para loca loca No sé dónde tengo De cuánto es No sé dónde dice eso Pero de cuánto puede ser Y no tenés jueguito No tenés nada Tengo un par de jueguitos Te comparas Venga, no te voy a mentir No, tengo muchas aplicaciones Pero me ponen que el problema Son las fotos Y creo que siempre te tira eso Aunque sean aplicaciones y juegos Yo no tengo ningún jueguito Por ejemplo Yo tengo Siete juegos Ah, anda a cagar Boluda ¿Qué pretendés? Tengo el Subway Sur ¿El qué? ¿El qué? Tengo el Subway Sur Ay, tu ternura El Subway, el Mario Kart Ey, Lu Tengo una idea Para este stream tan ¿Qué? Tengo una idea Para este stream tan prestigioso A ver Mira Yo te comparto mi pop Y vos dividís la pantalla en dos Y pones tu pop y el mío Uy, sí ¿Y cómo hacemos eso? ¿No se hace con Discord? Yo te comparto la pantalla Ah, re Dale, de una ¿Qué capa? Que estoy creando cosas, ¿no? No, mira Sos tan capa Sos tan capa Boluda Cada vez me siento más orgullosa Para Pantalla compartida Para, para, para Que yo nunca hice esto igual, ¿eh? ¿El domingo subís video? Eh, no sé que llego Nah, anda a cagar ¿Cómo no vas a llegar? No, 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 no ¿No llegas, Lourdes? No, 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 no ¿Cómo no vas a llegar, Tacasadita? No, porque ¿Qué onda si no llego, eh? ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tiene Tanju? ¿Estás? Haciéndolo vos ¿Ya me compartiste? Se durmió Angie Angie Se duerme Angie Qué sueño Tienes mucho Hablo y el mic Queda así No se escucha No se escucha el mic Y la mía Intenta Eh ¿Qué podés intentar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pregunté en el chat Miren Me dejó un toque del juego Sí, no sé para qué mierda Lo tengo puesto Miren, chat A ver el chat A ver si banca el chat No, miren No, miren Se le queda así el micrófono ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? Alguien chat Alguien chat Amiga Intenta No sé Desconectarlo Y conectarlo Cuidate en configuración Comprate otro Dicen Amiga Mercado Libre Te llega re rápido ¿Entienden? Tiro mi TikTok La tiro todas Reiniciar el modem Amiga Reiniciar el modem Debe ser eso Creo que salgo de Discord Desenchufalo Enchufalo A ver qué pasa Reiniciar el modem ¿Quién dijo eso? Me dio mucha risa Usuario sospechoso Cati la loca Cati la loca La bañaron un montón de veces ¿No? Me dio mucha risa Cati Un aplauso La habías bañado Cati Volviste con toda Siempre regresa Tal pedo Cati Y viene Siempre tira Como están Graciosos Che Angie ¿No hay otro micrófono? O ponete unos auriculares Y usá el micrófono En los auriculares Todos los auriculares Tienen micrófono En Discord Fíjate Poné otro auricular Cati la loca ¿Vos olvidó Cati la loca? Volvió chico Volvió ¿Vos a jugar el balón? Ahí estamos terminando De ajustar las cosas Hay años de usar Discord Las boluditas Ay no Miren lo que soy Hay veces que en stream Vieron que estoy re linda No, no estoy tan mal Igual Lo vecino Aparte Que la felicito Por el programa Luzu Qué tierna Te voy a decir Sos un enano Luzu El meme favorito De mis amigos Es el El juez Parado Y me arroba Los barrios Tiene que estar Ya lo mostré Ya lo mostré No sé dónde estaba No sé para dónde lo mandan Pero lo mandan El que es un stream Miedo Y una me pregunta Sos de nada Para Para Y anchos Luzu Subió el volumen De tu mic Está al máximo A mí El tema es que lo tengo Un chiquitín lejos A ver ahí Ahí vamos a escuchar mejor Me tenés muteada No sé si tengo muteada No, boluda Tengo el volumen bajo Que lo bajé por el jueguito De mierda Ahí voy, ahí voy Ahí está, ahí está Lourdes, ¿en serio? Sí, le voy a dejar el volumen Por el juego No, Lourdes Anda a cagar, boluda Pero asunto Que antes Sí te funcionaba mal Boluda Enchufé Ocho micrófonos Diferente En un segundo Muy bien Practicaste Algo Bueno, compartime La batalla No, fuiste vos Para La concha De tu hermana Lourdes No tengo Fue muy graciosa la chica Que te dijo Reiniciar el móvil ¿Viste? Yo también me reí mucho Decimos yo la baneo Siempre eso Ay, no ¿Por qué? Yo no sé Ahora no me acuerdo por qué Pero muchas veces Se lo merecía Ay, no, quiero que se vea Mi Discord Escuchá No se va a ver Y, pero Para compartir pantalla No lo pongas Hasta que ponga el valor Amiga Amiga ¿Con quién estás hablando vos? Bueno, mirá que confío en vos Decime si funciona Nunca lo hice A ver Ahí estoy compartiendo Sí, a ver si me dejas verlo Sí, ahí está Eh, qué capa que soy Y pará Pará Ahora Hacé esto ¿Estás escuchándome? Sí ¿Me estás escuchando? Sí ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Me escuchás? Sí ¿Por qué gritas? Me decís que no me estabas escuchando más a mí, boludo ¿Qué estás? Ayú Bueno, ya te pongo tu pantalla, eh ¿O no? Pará Tengo otra idea Para que la gente piense Que estoy jugando Está mi cámara Con esta de mi lado Recortada Como que estoy jugando Y me estoy moviendo Como si fuera la camarita Ok A ver, ahora la veo Ahora que no quiero que se vea Pará, pará, tará No la vi todavía Que no quiero que se vea tu usuario Me dijiste, ¿no? Ajá El de Discord ¿Qué dice? El de Discord Discord ¿Y pero cómo lo tendría que poner? ¿Tipo entran los dos juegos en la pantalla? ¿Y mitad y mitad o no? El centro Fijate que siempre la mira está en el centro No importa No importa los costados Bueno, el mío va a ir un poquitito más grande Te jodes El mío no me dejó Andría la cámara Pero estoy re fea ¿Te escucha bien mi micrófono o no? Sí Mirá mi micrófono Es muy cool No, la voy a poner así ¿Eh? ¿Y esta? ¿Me mandaste una foto? ¿Me dijiste? ¿Qué me llamaste por WhatsApp? Sí, que sea como que estoy jugando Jajaja No dale ¿Viste mi micrófono? Eh, ¿la que me mandaste? Sí Ah, mirá Ya me lo habías mandado eso Una vez Esperen gente, eh Angie me pide mucha producción A ver Acá está Con tu cómputo de tiernita Bueno Es un amor fugitivo A ver ahí Pero me voy a poner Voy a ponerte a vos así No, pará Y ya deja Deja como el El coso Para cuando lo volvamos a jugar Sí, amiga Sí, sí, sí Coincido Eh Perdón Sí, pero pintó Amiga ¿Qué querés que le haga? Quikiri Quikiri Bueno, ¿estamos? ¿Qué fue eso? Jajaja Amiga No estás lista Para esto que acabo de preparar No, no, no Quiero ver esa obra de arte ¿Segura? Sí ¿Están listos? Chat Bueno Y va Chao Estoy con delay La puta Bueno Bueno, no lo imaginaba Así en la cabeza Mi cabeza No, mi idea era Que en vertical ¿Entendés? Que dividas Tu juego El mío Y las camaritas Los costados ¿Entendés? Como que el juego Estén grande Y tu camarita Más chiquita O sea A nadie le importa Verte enorme No, así no Lu No importa Que no se vea La pantalla completa Del juego Con que se vea El centro Es lo importante Dicen que estás mute Porque me fordí mucho La pantalla Pero no agregué El micrófono A la escena Ay, qué tipa Bueno, pará ¿Entendiste lo que te dije? Mirá, te hago un dibujo Sí, hacemos un dibujo Perdón Chat Tampoco la estaban Escuchando La Anju ¿No? La Anju Acá el balo Acá el balo Estaba piola Si me ponen Para mí estaba mejor Como lo hice yo Porque se veía Más información Pero fíjate Que el juego Siempre se va a ver Lo importante En el centro Bueno, pero capaz A la gente le gusta Ver dónde está Bueno, que se Chupen un pibito Bueno, no No Cálmate Fíjate Fíjate A ver Cómo me mandaste vos Ahora tus ideas Ah Valo, valo Para En vertical A ver Chat ¿Qué opinan de esto? Uy, pero la puta Que me parió Y po Angie dice que yo Lo ponga así Esta es mi pantalla Al medio Este es el medio Más o menos Y esta es la pantalla De Angie También va Por acá Al medio Así Allí Va acá Uy, re piola Así Se ve todo el jueguito No, estaba mejor antes Me dicen Se va a ver más El juego Más grande Lo va a ver Mirá ¿Quién te dijo? Todo es así 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 Sí Todos prefieren así Bueno, si quieren ver Alta producción, chicos Para mí está re perfecto así Bueno, acá Dale Pará que me gusta hacer esto Te tapo Sí Pará, pará Voy a hacer como una mini división Acá porque si no Después me mostrás tu tienda Que quiero ver las armas que tenés Las mías están buenísimas Pero Quiero una Pero sale una banda de dinero Muy bien Miren el arma que me tocó Ya Se ve re bien Está muy gruesa A que A que muchos Te van a empezar a copiar ¿Por esto? Sí Para que las alertas Están en cualquier lado Las pongo Acá Bueno, estamos entonces Ay, me molesta Que tape el arma ¿Ves? Nuestras caras Tapan El arma ¿La pongo arriba? Y para mí Ponerlo arriba ¿O no? Ok Entonces pongan las alertas Bueno, las alertas van en el medio Tiene que ser como capaz Un poquito Al pedo Así Bueno, pero gente Capaz tardo Pero ya queda Para la próxima también Está muy gruesa Esa línea Muy gruesa, ¿no? Sí ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí va! Pero qué producción Pero qué producción Pero qué producción Estoy Espantada Me levanté de golpe Si me pasa No se da tu culpa Upsis Bueno, voy a Ayus, ¿eh? No, no, no Partida encontrada Para, la concha De tu hermana Quería ver tu changuito Quería ver la tienda ¿Por qué? No sé Hola, ¿tienes mic? Ah 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 Mimic Ah Para, mora Porque mi pantalla Ya está Ya está Bancada, ¿eh? Banc en chat Está muy bueno Jugar así Sí Pero bancada ¿Se me aguguió? No, vine ahí, amigo Pasa stream que te seguimos Sí, sí, pasa ¿Eh? ¿Me están escuchando? Creo que me están escuchando ¿Sí? Va, yo te escucho por Discord Bueno, no sé Ah, pará, amigo No sé qué mierda está pasando ¿Por qué no se ve la pantalla? Que van a picar Estábamos re bien, Lu Sí, pero se me aguguió, boluda Estábamos re piele, Lu Se me ve el click Elige a tu agente ¿Cómo el click? La concha A ver, ahí No, ve, boluda Sí, ven Le dijiste un agente ya Sí, pero Sí, mi cosa es en el inicio, boluda Pusiste Transmitir Transmitir ¿Juego? ¿Transmitir se dice? Sí Transmitir Ay, el mío se ve Ahí está Vamos, Lu Eh, pará Porque lo tengo que cortar De nuevo, hola Más o menos ahí Boluda, ¿viste cuánto Están los discos duros? Sí, por Pero es un huevo, boluda Sí Me tuve que comprar uno A fuerzas Y no lo puedo creer Oigan ¿Debemos mantener la spike a salvo? ¿Se aparecí yo? No, Lu ¿Y yo? ¿Por qué desaparecí? Está arriba de todo Está arriba de todo Ahí va Qué boludita Se ve medio lagueado, ¿no? Hola, gente del stream ¿Me escuchan? ¿Me escuchan gente del stream? ¿Gente del stream? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan gente del stream? No sé si se escuchan, ¿eh? Literalmente, yete Objetivo en B Uso ahí ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que a mí se me está escuchando todo lo que digo Yo me encargo ¿En donde embalo? Sí Qué gracioso Tengo las spikes Bueno, chicas, juego para el arco, ¿eh? Enemigo en mid Recargando Spike plantada Oh, cagamos, ¿eh? Epa Ya me recagaron matando Oh, soy una birria, boluda Un enemigo sigue Buen intento Recargando Ah, se ve medio el chumbo Voy pasando Recargando Recargando Stilin Hay un arma aquí Yo me voy ¿Me cancelaste a Stilin? No, me mato ¿Qué le puedo cambiar al mío para que se vea mejor? ¿Cómo? ¿Qué le puedo cambiar al mío para que se vea mejor? No tengo ni idea, boluda Su phoenix se cree inmortal Pero yo le recordaré Volvió, ¿eh? Volvió ella Mírenla Volvió ella ¿Ella quién es? ¿Ella quién es? Esta Es el Discord que transmite así Oh, horrible esa No te la sabes a... La de ahorrar un poco en la segunda partida, ¿no? Arriba y adelante Hay alguien ahí Yo arrojé en el nado Pero me quedé en shock Te enviaré ¿Por qué se quedaba en shock? No se me hace miedo que me quedé buqueada Que exploten, pogo Por aquí Go, go, go ¡Inundándolo! ¡Franche del medio! ¡Pedazo! ¡Uy! Te robé el arma, Lourdes No pasa nada ¡Hola! ¡Está rompiendo! Buen intento Recargando Para aquí Es más fuerte el juego Oponente, asesinato Quiero que se vea mejor el Discord De Juan Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie ¿Ahí? Estoy bajando todo Gente, ¿confían en mí? Gente del chat De Arregards Dale, dale, amiga Dale Yo se escuchaba bien No, no, no ¿Y este? Le salió mal el jueguito de confiar Ah, sí, boludo Se me está Claro Todos me escuchan cuando hablo, boludo Los de Valoran No Sí, mira Mira mi personaje ahí al lado Bueno chicos Vamos con toda, ¿eh? La Coffee es buena La 03 No, no Ya el nombre Me dilata Oh, ¿por qué no se la rogué? Por aquí Yo me voy Enemigo heredificado Inundándolos Ya entré, ya entré Arriba, está arriba Uno está acá Carnalito está plantando Bloqueando disparos Recargando Spike plantada Gracias, carnalito Cuidado Un enemigo sigue en pie Recargando Recargando Tengo que irme Inpegable Toqui, 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 toqui Uh Si llevan la cuenta Esa fue una victoria Vamos Ahí, chicos Nadie me está diciendo Ancha está jugando re bien Que se vea un FPS, boludo Mi gameplay No, no, no se ve nada No, no se ve nada Estaba bugeada Tronca, ¿por qué? Toqui, 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 toqui ¿Puedes dejar el tuyo nomás? ¿Eh? Nada Voy pasando Bueno, siento Eh, pero la Spike está allá El enemigo en C ¿Cómo? Guarda con la Viper Esa es tu llave, cabrón Va a ver por 2 minutos Descargando La 0-3 No, estoy cagando, mato Me levanta la Spike ¿Mataste el U? La maté y después de que no muere me mató ¡FUCKY ARCHI! ¡Se rompieron! ¡Me levantado! Y ahí quedó ¡Tengo la Spike! ¡Pero pegale! Ah, no puede ser Spike plantada Baliza está lista Están los dos en portazol ¡Todo depende de ti, homie! Todo depende de ti, homie ¿Qué hiciste hoy? ¿Fuiste a ver a Visa? Eh, no, fui ayer Estuvo buenísimo, boluda, mal ¿Cómo está? Ah, cierto, que lloraste ¿Me puse a llorar, boluda? Debe ser la única imbécil que yo Si lo mato, sigue una bestia parda Si lo faqueo, sigue una bestia parda Si lo faqueo, sigue una bestia parda No, me estiréaste, boluda 0-3, 0-3, 2-0-3, 2-0-3 Mi casita Va Jajajajaja Oh my god, que no los apuñalen Mala forma de ir Tenés que hacer una remera, Lu Con ese número Si, ¿no? ¿Sabés que jugás? Sí ¿Te lo cambio el nombre? Cuando me lo pueda cambiar Ya fue que... No, a mí ya me gusta Ya le agarramos cariño Tenemos que ser Tafir ¡Qué maldita! Hola ¿Esta 6? Se pone 100 pero no pucho, boluda, reenta Ah, 3 en 6 Menos 80 ¿Quién era Spike? ¿Eh? El rubio, no sé quién Ese, que está enfrente No, me hizo concha No, que puta Último jugador en pie No puedo creer que hay todas las pelotas Todo ese querido Me la está cullando Jajaja 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 Amo que no me responde El tipo ya está Ya lo aceptaron Jajaja 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 Ay, pero la gente no ve el chat Jajaja Jajaja Ay, no lo ven Recuerden, las balas duelen No basta de boludeces Se terminó lo que se daba Jajaja Vamos A, C C ¿A dónde vas? C Dale Angie, boluda Está re pegada Y está dando dos FPS La que se Se le pila Jajaja Jajaja Mirame Lu Jajaja No pierdan la vista, ese es Joru Inundándolos La descubrí Jajaja Por aquí Se me cae irnos Jajaja 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 ¿Puedes plantar plazo de gordo? Jajaja ¿Para qué tengo más? Jajaja 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 La confa de tu armada, gordo Se entrena mas duro ¡Ve por ellos! Todavía estoy aprendiendo algunas cositas El que pega el mask Te Forum ¿Qué me disparo de esa manera? Se repito Hey, Ana, ¿de dónde sos que decís joncho? Nunca había escuchado que... Nunca escuché que a un Pancho le digan joncho Me dijeron que le decían... No puedo creer, yo no sabía que le decían joncho No leí, yo pensé que le decían jonto ¿Qué haces? ¿A mí me decís? Para la economía Así no perdés platita No puedo creer La Zed usó la unfi cuando ya había ganado Que es revivir a alguien En vez de revivir a alguien cuando Nos estemos jugando y... Angie, ¿podés agarrar la cosa esta? Que yo siempre me confundo Tengo la Spike Bueno, puedo creer Sí, sí, a mí no me haces la cosa Yo me voy No... No... Que guay, Angie, cuando me tiran esa mierda Hay que alejar ¿Qué te tiraron? ¿Una bomba? Y no, te tenés que tratar de mover Te mueves más lentos, ¿no? Sí Tratar de moverte lo más rápido que pueda O sea, esconderte en algún lado Y si no, ya está A veces me vi el Minecraft con la pantalla de Angie ¿Dónde está el pivete? No lo vi hoy, boludo Eh, la gracia, compa Te gana esta ¿Alguien puede ayudarme? ¿Quién me compre? Te vi bien Yo te compraría, pero estoy preso ¿Viste esa canción? Yo pensé que decía Gracias, Lu Lo dice negra rara vez Negra rara vez Sí, amiga, pero se entiende perfecto No, ya entendía No, 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 no Juro, eh Juro, eh ¿En serio se entiende perfecto? No sé, yo nunca lo dudé Recargando Ve por ellos, carnalito ¡Cucha de tu hermana! ¡Cucha de tu hermana! ¡Concha de tu hermana! Están muertos No digan eso No, no lo vi No dice negra Dice nena Claro Nena rara vez No entendía Primero entendís Nada, nada, nada Y después escuché Nada, nada Y después escuché Negra rara vez Y ahora es nena Nena rara vez Wow Me siento bien Qué raro ¿Por qué la baneaban Por decir negra? Caramba Dice negra Ah, ven Buscan la letra en Google Dice negra Negra rara vez Sí, viste Tenía razón yo Cállense Muévete Muévete Voy pasando Go, go, go No, no No, no No, no No, no No, no Inundándolos En mi buena Agua va Entra, entra Tengo que irme Recargando No No La Inundante Si lo util No lo ha levantado Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie ¿De dónde mató? ¿De dónde disparó? No estaba viendo Lo vas a cruzar a la derecha Esperalo, esperalo Buena guacha Hacemos lo que sabemos y volvemos al chill No, toma, yo no lo quiero Estraño, estraño mucho ¿Eh? Estraño mucho ¿A mí? ¿A mí? Sí Estás una mentirosa Es una pelota de río venía a mi casa y me di que era una boludita Ya no me hagas hablar Me dice que viene la Breche para vernos y Nada Estoy durmiendo Peor Carnalito está plantando Olas o rompiendo No, estoy una bolada Miren No No No, no, no me la conté No me la conté No me la conté ¿Qué? ¿Le podés enseñar a Marty a jugar? Marty pesa de cualquier cosa, boludo ¿Eh? Que Marty juega de cualquier cosa Hoy, la pelea no ha terminado Y bueno, que juegue Estoy editando, vale Quiero que edite Porque si ella no sube un video Yo no puedo subir el video ¿Por? Porque tiene relación Claro Ah, y por eso capaz no llegabas Claro Ahora tiene todo sentido ¿Viste? ¿Por qué no le ponés contexto a las cosas? ¿Tú te cuento algo? ¿Qué? Nunca dependas de nadie No, no puedo quitarme Terminado, lo agarro todo por atrás Y le meto un palo en el culo a todo ¿Quién sigue? ¡Holas derrumpiendo! ¡Badera creada! ¡Ais plantada! ¡Activando escudo! ¡Ya derribé! ¡Ya que boluda! ¡No te apartaste, no me boluda! ¡Lo que juega, pobo! ¡Juriste! ¿Qué te hubo un déjà vu? Es ese, ya lo maté Ah, no, no me lo maté ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena! Siempre que hice esto ¡Qué arma, boluda! Es para ser tan luchas, hermana Está pasando esto a la cabina ¡Miren esta arma, boluda! ¡Esa, perdi! ¿Qué cosa? ¡Última oportunidad de atacar! ¡Barran con la tienda! ¡Ya, Lu! ¡Tú! ¿Dónde está? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Mirá! ¿Para mí? ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Oh! Con esa seguro matás a alguien ¿Dónde debe salir esta? ¡Ah, gracias a mí! ¡Adelante! ¡Yo me matan primero! ¡Oh! Pensé que era el doble, boluda ¡No! ¡Cumbrime, cubrime! ¡Bail plantada! ¡Bien hecho, homie! ¡Baliza está lista! ¡Blocando disparos! ¿Quién se puso tierno? ¿Quién se puso tierno? ¡Ah, el que te regaló! ¡Todo depende de ti, homie! ¿Se mataron? ¡Jaliza nos atrapó! ¡Juanqui Archie! ¡Más para arriba! ¡No! ¡No! ¿Vieron eso? ¡Un enemigo chas de pie! ¡Corremos! ¿Viste el pancho? ¿Viste el pancho que me comí, Lourdes? Cambiando de lados ¡Sí, boluda! ¡Pero hay uno así en la esquina de mi colegio! Un lugar así ¿Por qué no? ¡Cómpratelo! ¿Eh? ¡Cómpratelo! Me lo compras todas las semanas, todos los viernes, boluda! ¿En serio? Sí ¿Te lo comías entero? No, no, me pedí el más grande Ah Porque no, me lo voy a haber pedido una vez Y me di cuenta que era al pedo Ya te lo terminaba Claro, o sea, me compró a poner uno mediano No sé, no me acuerdo cómo era Tengo un montón de fotos ¿Cómo? Tengo un montón de tamaños Siento que el de tu vida era todavía más grande Vértigo en la cima Alguien está ahí Recargando ¿Qué borbuita? Estoy con uno Recargando Estoy desconcentrada Estoy rara Dame, estoy rara Estoy con Mariana Ay, no me la conté No, no, pero no mal Porta Spike caído en A Luli, si le traes un fuego en las patas a la neón la curás ¿Dónde estamos? No entiendo a lo que me hablan Un fuego en las patas ¿Y dónde está? Hay alguien ahí Un enemigo sigue en pie ¿Con Coco? ¿Qué me es que? Bueno, no sé Spike en A Si ¿Se van a rendir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Impecable Me recostó encontrarla ¿Dónde está? Sí Ahora la maté yo No, no la encontré nunca Mira, yo practico acá, Lu Mira ¿Dónde? Ay, eso lo practica Qué tierno Tengo que irme ¿Qué tal? Tirame ese flash, Gecko Que me gusta Dale Bien Bien Podrida la race, boluda Menos 52 Sabia decisión Oh, hija de puta Vengan Siéntate Un enemigo sigue en pie Están a No se preocupen, amigos Duele, pero estoy bien Dale 0303 Tú puedes No, no Pero, like ¿Por qué no mejor un abrazo y ya? Pince, Radianita ¿Eh? ¿Qué? ¿Está muy fácil, o no? Ya No, no Yo me voy Estás de cuatro, Lu Me molesta que se vea así, boluda Estoy haciendo altas jugadas Tengo que irme Yo lo demuestro Entendé ¿Qué tiramos? Recargando No, me metió un tiro en la nuca Vaya, 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 vaya Sacásela, sacá Sacále a esa arma No Me metió un enemigo Este le tuvo que meter 800 tiros para que se muera Atrás, atrás Vamos Una más y ganamos Punto y gana Terminemos con su dolor El personaje más lindo de Valora Para mí Yo me voy Sí O Reino O Recargando Vamos, Leo, homies A darle Go, go, go Qué lindo es Yo me voy Pa Arriba y adelante Alguien está ahí Inemigo en A Que explote un bobo No, no, no 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 es linda No Oh, lerde Ahí está, hijo de puta Vení, dale Cagón Yo lo mato, tranqui Bueno Último jugador en pie Último jugador en pie Eh, qué mentira Tiro tres Tiro bien, amigo Tiro bien ¿Alguien puede ayudarme? ¿Alguien puede ayudarme? Puedo comprar ¿Quién necesita qué? ¿Quién necesita, eh? Sí ¿Quién va a comprar? Por favor ¿Quién? Yo quería Gracias Gracias ¿Quién? ¿Compraste a ese y no a mí? ¿Nurde? No me destino, boluda Pero decime, ¿tengo plata extra o anda con una ghost? Yo no tengo una pistolita de mierda, boluda ¿Cómo lo hace un jefe? Pero no sabía que no quería, boluda Necesito un drop Ojalá Es la más rápida Vayan, vayan, vayan Dale, dale, dale Los parados siguen perdiendo en A y siguen viniendo a A ¿Dónde están? Ahí tienes una onda ¿Dónde están? ¿Qué? Y sí Un enemito Uno solo, Luz Ganamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ganamos, ganamos, Luz Ganamos Ganan los defensores Nos cansamos de ser buenos ¿Me mostrás tus armas? ¿Las que tenés para comprar? ¿Esteameás? ¿Quién? No sé, uno Ah, se fue, ya terminó Bueno, era una buena onda No lo entendí una mierda el nombre, pero bueno ¿Puedes fijarte qué armas tenés en la tienda? ¿Las mostrás? Ah, a ver si me compro una hoy Mirá Pará, te mando fotos Pero no se ve todas Pará, pará, te mando fotos Las naranjas son exclusivas A mí me gustó esta, mirá Uh, tengo Tengo ¿Eh? Buenísima esta Acercate ese micrófono, el R de Este micrófono es una poronga No sé por qué todo el mundo se lo compra Yo odiaba todo No me agarra nada el sonido Siempre me dice Me escuchó bajo, boludo Yo nunca me lo compré Muy bien allí Sí, muy inteligente Ahí te mantén allí A mí se le entendió todo saturado mal La única que me gusta es la que dice En sí Pero capaz vos no te gusta Aparte no te recomiendo comprártela La única que me gusta es la que dice La que estaba ahí en naranja en la foto La única Es la chiquita Es la que El arma que tengo de dragón yo, ¿viste? Sí, sí, ese arma ¿Me la compró? No No sé, quiero ver A ver, apretá Y mostrame cómo es cuando disparás Sí, ¿cómo lo veo? ¿El costadito no te aparece? Como un coso Un nivel 2 ¿No te dice? No, nivel 3 A ver Apoyo al mouse Ah, mirá Esperá que me tarda Esperá No me saques Ay, me gusta, me encanta Mirá, me gusta esta Tiene una pantallita al costadito Sí Ay, mirá Ahí se te repio la Claro, pero en la partida Se ve para el orto Allí tu pantalla Ay, es verdad Pero ahí se ve re bien Mirá esta Mirá esta que me tocó Dispara y parece que es agua Mirá Ah, sí Mirá ¿Ves? Son como burbuja de agua Me la compro Es al pedo Y yo espero mañana Mirá, y me gusta este cuchillo No No, los cuchillos me parecen Me agarrar acá Bueno, ¿puedo jugar? Boluda, ¿conocés al Shokas? No ¿De streamer? No Oh No 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 puedo dar a conocer buenas Creo que los pibes Están en el chat Los que jugamos recién Está Bueno, no Gastó 4.000 dólares En Partida en Contra En cajas de Del Counter 4.000 dólares Y no le tocó nada de bueno Y estaba enojadísimo Porque en el Counter hay algo que son cajas Y lo que te toca es sorpresa, ¿entendés? Claro, claro No le tocó nada de bueno Yo me mato Bueno, pero Esta está buena ¿De dónde es ese chon? ¿Espania? De bueno Dice que hay un multimillonario Y sí, obvio El streamer de España y listo Ay, reina está re buena Sí Yo odio ese gil A ver, creo que el juego se vea así, boluda No, elija Mirá, está mate Llegué tarde No, mate, pará ¿Salimos? ¿Puede salir o ya no? No, no, no Porque nos banean ¿Esperás? Antes cuando jugué Él esperó una ronda Voy a mear Recién vuelvo de la brecha Re temprano Fue una verga Voy a mear Ok Y mirá, hay una streamer Ah, no, no está Voy a mear Estoy re malija, boludo ¿Todo de los suelos, bate? Sí, una pija Ah, sí Bueno, mirá ¿Había gente o no? ¿Había gente o no? Cuidado Uh Me re sube Ay, yo no desactivé el micrófono Pero sube una pelotuda, amigo ¿Me escuchás? Ah, sos vos Soy yo Ay, hola Qué re manija, boludo ¿Qué onda eso? ¿Fue muy malo? No, muy malo, boludo ¿Pero por qué? Porque Digo, estaba re lleno Pero no había las vibes ¿Entendés? Sí, sí, sí Cuando no están las vibes No están las vibes Y no había vibes Bueno, bien que se fueran Porque hay gente que se queda, ¿viste? Te voy a ser sincero Le dije a Martu Mar, me quiero ir a jugar Valvan con Luli No, mentira Y me vine, boluda Te juro que me vine Me encanta ¿Estás entero? Bolo Ah, ok, ok Ay, qué dos No, boluda Es que vi que prendiste A las dos y media Cuando estábamos en la puerta Y dije, no No, no Toma, ¿no? Hola, Angie Y se ve bien No, mira Se juguera todo Cuando te quedas quieta Se ve bien Yo te mames y ya no Pará, mate Está en pedo, Angie ¿En serio? Sí, está en pedo Y se fue la bruta Para jugar con nosotras ¿En serio? Sí Sí, más o menos Ay, no lo puedo creer Bueno, muy bien Es algo que haría yo también igual Sí, obvio que sí ¿Vos sabés que Mate me estuvo tratando mal Todo el stream de Mika? ¿Vos tuviste? No, vos me trataste re mal No, para mí Para mí, ahora que está en luso Está un poco subidito No No Porque cuando yo lo conocí Me dijo, hey, Angie Me re gustan tus videos Posta, me re gusta Ah, ¿te acordás de eso? Oye, me acuerdo Acá me tratás mal Angie es re fan, eh Mate para que sepas Angie es muy fan ¿Qué? Vos, de todo el mundo De tus amigos Así que te hace amigo de Angie Y te va a investigar la vida Para re turbio, eh Era you, boludo Allá están, están arriba Están allá arriba Ay Vení, ayus Vení No, me mataron, Lu No, en serio Están acá ¿Dónde estás? ¿Quién va a ir plantada? ¿Pero dónde fue? En B la plantaron Anda B No veo la hora que saquen este mapa ¿Cuándo lo sacaban? La mierda Odio Escucha la poronga esa ¿Qué hay, Lu? La cabeza, la cabeza Último jugador en piel Ah, hambre Yo me quiero comer un sándwich de viralesa Este esfumó Está bajón Sí, sí, sí Ay, ahora me dieron gas de salir Nada más por escucharte vos En pego A ver Ay, Lourdes Sí, me dieron ganas de tomarme un perro En un momento En un momento Quería pasar por Mac Pero la verdad es que dije no No, no Vuelvo, soy muy fan del after de Mac Vos Cada vez que nos vemos A la una de la mañana Decís Hoy after Mac ¿No? Ah, chat Porque ahora Lourdes hace after Con otras personas Tipo A mí a Brilla no es rovido A la K-House en general Tengo toda de mierda Visito a mi casa y no venís Imbécil ¿Qué venís a reclamar? Me voy a obtener Me voy a obtener Literalmente te digo ¿Cómo se esconde la taradita? Cara de imbécil Enemigo en inicio atacante Lo maté por vos ¿Eras vos? No, mirá Me vengué Arriba, arriba, arriba No, porque esa arma es una verga Dios Es la que te conquistaste, Lu Sí, es una verga Yo Rebanco El hecho de A mí me encanta el valorante Lo siento que podríamos Jugar a alguno ¿A cuál? No sé Pero tipo No, podríamos jugar un ¿Cuál de Fortnite? ¿Un Fortnite? Ay, no No me gusta el Fortnite ¿Qué sé yo, boludo? No me gusta el Fortnite Bueno, otro Buscamos Buscamos uno Pero digo como un par Porque siento que O sea Yo le soy sincero A ver La verdad que Juegan bastante bien Coffee Blue Me encanta jugar con vos Juegas muy bien Luli está mejorando Pero me gusta jugar con ustedes Porque la paso piola Tipo, le divierto ¿Entendés? Qué divertido Yo no siento que podríamos jugar Divertido Yo estoy Yo cuando se puso Te voy a recomendar El Fall Guys No, para Cuando se puso El Fortnite Yo lo jugaba En la Play Yo lo intenté jugar Y no me gustó No, no Pero tenemos que buscar Algo tipo Está fumadísimo Poner Yo la paso bien La paso bien Y te mate No, con Nurtes Casi empezamos A jugar A Al Forest ¿Era? Y con Mika Pero Lo dejamos en el día 1 Yo 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 banco Minecraft Pero a Luli le marea Bueno, ahí Se juntan ustedes dos Si vas a terapia Para tratar eso Y ¿A terapia? No, mira Creo que no va por ahí Lo que pasa Jugar con Neon Es que Concha tu hermana Que trato de jugar Con Neon Siempre Y El bruto la es No Si tenía mi arma La mataba Capaz Lo que estoy viendo Mejoraste un montón Boluda Gracias Apuntamos arriba Un enemigo Sigue en pie Último jugador En pie Y tenés el DPI Activado O sea ¿Qué DPI tenés? ¿Sabés? O no tenés ni idea Que es el DPI No sé qué es eso ¿Qué mouse tenés? ¿El mouse? Mostralo 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 Es para editar En realidad Mostralo A ver Ah, no No O si No 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 Es para editar Pelotudo Yo lo tenía Yo lo tenía Pero Aprendí Te voy a hacer llegar Un mouse a mí Adivina el mío Adivina el mío Adivina el mío Adivina el mío Mate 7000 dólares ¿Qué tiene boluda vos? El mejor mouse Para jugar juegos ¿Cuál es? El Logitech ¿Pal? El Inalámbrico ¿Pal? El G-Pro X ¿Tengo mi ulti? No, uno que se llama Speed Sí, sí, sí Ya sé Escuchame, Luri Después te voy a llegar Algo más oposta Ese va a hacerle llegar Es una nave Eso Pero no Yo edito re piola con esto ¿Vos sabés lo rápido que edito con esto? No, no A mí me resultó re difícil Me cansó No, es increíble O sea, no toco Puedo editar solo con esto Sin el teclado Es increíble Lo cambiás para jugar Claro, lo cambiás para jugar Ah, bueno Para jugar lo puedo cambiar, sí De una Ahora Después ¿Vas el jueves? ¿Vas el jueves? No sé O sea No importa El martes El martes le llevo un mouse ahí a Marty Tengo uno acá Repiola Dale Dale, la buena No No Si, me mataron Si, tengo hambre Pero no voy a llegar Dao, vos jugate del FIFA No, te vas a ir Yo no sé ni a quién elegir, boludo No, sería un desastre en eso, ¿no? No me hacían las reglas del fútbol Mirá, Dabo también está Dabo, te fuiste de la Breche Claro, Dabo ¿Qué hace? Dabo es un titular de la Breche De haber ido con la novia Coyera de mierda Ah, acá cae Acá cae Yo me volví de la Breche, Dabo Para jugar con No, hoy no he salido Con la muchacha ¿Por qué no? Anda a cagar Anda a remil cagar, hijo de remil Puta, la concha de tu hermana Forro Luli ¿Qué es que me apoyaron a salir y quedarme con ella? Puedo escuchar los corazones No puedo opinar No puedo opinar porque No vergüenza ¿Eh? Te dio vergüenza Te dio vergüenza lo que dijo No, no me dio vergüenza ¿No se supone que irán en un rato por las medialunas? ¿Cómo? No, el fin de semana Pasado no Todos los fines lo haces Todo el tiempo ¿Qué? ¿Qué hiciste? Andando Ah, pensé que decía No, yo me entiendo Ah, ahí está Che, no me compré No sé porque no tenía plata Porque soy tarada No, Lourdes La puta que lo parió Y si me estoy mandando, eh Voy Che, chicas, pueden tirar un surrenda Y uno te puso Te amo Reina Te amo 0303 Dice ¿A mí? ¿En el chat? Sí, en el chat Lo puso uno Que está jugando con todos ¿Viste, amiga? El otro equipo, digo ¿Qué te ama? ¿Está viendo el stream? Tal vez Angie, sabía que ya muchas veces Me pararon a la calle Diciéndome Un enemigo sigue en pie Diciéndome streamer Diciéndome streamer Tipo, viste que te dicen Vos sos la youtuber Ponele Bueno Ahí está Mierda Me dicen ¿Vos sos la streamer? Davo, se pasó 30 minutos Viendo la foto de Angie Y pensó que no era un video No, ¿qué esperó tú? Dice que está disfrutada de Pancho Vos lo llegas tan Un sábado ¿Cuántas horas Vos lo ven a disfrutada de Pancho? ¿Qué es la idea? Voy hasta Rosario a ayudarla Te ocurrió por eso Tiran su render Tiran su muerto ¿Qué es eso? Ya no podemos En la ronda 5 ¿Eh? En la próxima ¿Qué es eso? Faltan dos ¿Para terminarla? ¿Cuál? Nosotros los dos Nos vamos a rendir Los otros no Claro, es verdad Pero bueno Davo Davo, ¿querés jugar? Ah, estaba con la nava Davo Davo no tiene pinta De jugar jueguitos No sé Qué malo que pusieron este muro Pa, eso lo pusieron bien Un rodos, boluda Acá Un rodos Ahí Todos acá Ay, qué perrotuda Me estaba pegando Una a la otra Un imbécil No, no, no Uy, me mató reina ¿Dónde está la forra Hija de puta esta? Un enemigo Sigue ¿Y ahora? ¿Dónde está? Ah, bien ¿Qué es lo que me molesta? ¡Vamos! Bueno, faltan ¿Dónde podemos rendirlo? A ver Tengo que apretar el F5, Lourdes F5 ¿Ahora? No, mira, ya está No, mate Mate con las ganas Se durmió Mate, se durmió Mate Mate Uy, la puta madre, igual me estoy mareando Tenemos que alejarlos Mate Ahí sí o sí estaba remped Se quedó dormido en la computadora Sí o sí Oh, nos echaron mierda No, 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 no Lo quedan dos visiones Ahí vienen, ahí vienen Por acá Acá, burda Alas, ahí fue Acá vení Sí Sí Bueno Bien, bien, bien Hola Llegan ¿Lení? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mate, ¿te dormiste? No, no me dormí Eso estuvo bien Aunque aún no termina Estás todo drogado Quebrado ahí No, pero estoy Estoy con la Germo al lado Y le tengo que dar un poco de bola Antes de jugar una No, 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 qué puto asco No, qué puto asco ¿Qué hicieron? Primero le dijo Germo Y le dijo Está la Germo al lado Como que fue Y la toqueteó un rato Y volvió Sí, volvió Al lado nuestro Al lado nuestro Y nosotras Y nosotras diciendo Dale, allí, dale No, fue terrible Mirá, mirá, Marto ¿Qué le pasa? Ay, mirá Está peor que vos Dicen que yo En el que ahí te fui a toquetear No, no, güey Ah, viste, viste Era obvio No, hija de puta No No, 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 no No, no vi nada No, no vi nada No, no vi nada Cuidate con el enemigo Sigue en pie Tú En octubre me acompañás Sí Texas Vale, ah Sí Gracias, Lu Yo ya conozco Tengo cosas que hacer Así que No te contagies La mala onda, ¿sabes? Tengo tú ¿Cómo la mala onda? Te estoy comprando Dijiste que sí, ¿no? Sí Porque tu amigo dijo Para ¿Por qué quieres ir a Texas? ¿Qué hay? Porque está el evento YouTube que fue el año pasado Conocí a mi amigo Mr. Luis Me llama la atención Tu propuesta Yo quiero volver a ver Che, mate Me voy a matar Y me voy a matar Si le digo que me estoy mareando ¿No? ¿Qué? Yo no sé si estoy para otra Estamos mareados No Me estás matando Va a ser B creo Tranquila Eradicado No Estaban todos ahí Hijos de puta ¿Dónde? ¿Dónde me morí yo? Ahí, no sé dónde Ah, va a ser Ah, va a ser Ah, que forra que soy Está re mareando Lourdes Esta la terminamos No, no sea forra No, sí, sí, sí Esta sí Y después Hasta que cargue la otra Me voy a buscar comida Mira la mira Que tiene este tarado Tranquilo Igual Si no No, no Porque tengo ganas O sea, no tengo sueño Yo para una estoy Sí Cualquier cosa Hacemos solo una Y te vas con la Germu Venga Mañana tengo que trabajar En el kiosco ¿Eh? Mañana tengo que trabajar En el kiosco Aquí ahora, mira Pero no Yo mañana me tengo que levantar Tamparo Igual Todos sabemos Que no va a suceder Deberían rendirse Ya sana Por regalarme una sub ¡Eh! Pero pará ¿Quién dio sub? Pará Porque encima Yo soy una tarada Y Pará 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 Que estoy hablando Con el chat No Asesinarán A mis aliados No Te agarraron Matándome por la sub Toma la forra de mierda Venía de la cara La concha Espera Espera Estamos rotando Ah no No vi nada Si trabajaste Ana Gracias por la sub ¡Suuuub! 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 Gracias ¡Suuuub! Vamos a hacer un juego Lu Anos Respondiendo Preguntas Si ¿Quién es? La persona más famosa De tu contacto Ssss Ssss No sé, no sé, no tengo ni idea. Ah, Juli Poggio, capaz. Hoy en día puede ser. Y bueno, ¿viste? Ahí te responde bien. Veníamos re bien jugando. No sé qué pasó para nuestra puta nada. Para, para, para. Un tropezón no es caída, mía. Voy a buscar un Samuichemileno. ¡Ay, qué hijo de puta me traés! Que buen inicio atacante, amigo. Hoy en día podríamos meter una LAN. ¿Una qué? No tenés ni idea de qué es una LAN. No, pero me llama la atención. Es tipo... Bueno, sería... ¿Juntado de gaismas? Claro, nosotros tres con tres computadoras todos juntos ahí, pum, viciando. Oh, me gusta. Yo en ese momento tuve una Dream House, eso era muy épico. Sí, yo cuando estaba con los chicos también, cuando jugábamos todos juntos ahí. Uh, sí, claro. Era muy divertido. ¿Cómo? Me cagaba de risa. ¿A qué jugaban? No tengo ni idea. Una vez jugábamos un juego que era medio como un... Era como un labellito. ¡Oh, oh, oh! ¡Lerde, lerde, 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 lerde! ¡Un enemigo cagón! Buena, boluda. Ay, me puse nerviosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No había recargado la concha de lora! Bien, bien. No, nos llevábamos. Qué bien. ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¿Sabías que voy a sacar otra canción? En serio, yo también. Mentira. Mentira vos o mentira yo. Yo, me confesaste una confesión. Ah, no, mentira. Ah, sí, sí. La tuya no fue mentira. Te recagué. 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 Venga, cabana. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, que mentira, puta. Que mentira. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Te adelanto algo? ¿Te planto algo? No, te adelanto. ¿Te planto algo? Lo entendé. Acá están, acá están. Me mandé muy directo. Ah, sí, una atarada. No. ¿Viste acordar que le tengo que matar a Nico? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Eh, eh, eh, eh! Me escribió de FMK la canción Ah, ¿en serio? Me gusta, me gusta el tema Ay, tengo mucha hambre Vamos empatando, no podemos ser tan malos No, 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 esto sí es concentrado Es concentrado, definitivamente Encima de ella, sos un hija de puta Porque todas pusimos el grupo, nos juntamos Y vos sos la única que no respondiste ¿Qué te pasa de la nada? Sí, me acordé No pusieron eso Bri puso las extraño Y vos pusiste yo también Y Merti puso yo también ¿Y yo? No, no, yo puse Ustedes ya saben que las extraño Yo puse juntada y un signo de pregunta No, tienen otro grupo Tienen otro grupo ¿Dónde? Merti me puso sí Brisa puso sí Ah, no me llegó nunca ese mensaje ¡Va a volar! ¿Qué opinan de esto? Miren Yo las chicas las amo con mi vida Viajo a Buenos Aires seguido Y las veo porque las quiero ¿Cuántas veces vinieron ellas a verme a mí? Una Y el día de mi cumpleaños ¿Ustedes caerían con una relación así? No sé ¿No les resultaría raro? ¿Me molestaría un poquito? Es el reloj de Angie ¿No alguien tiene razón? Seguí con la sección de preguntas Me está de ver Tengo de tema Último jugador en pie Sí, me agarró el... Eh, bueno, te sigo preguntando ¿Cuál fue Pago más alto en YouTube? La puli Puli más cara que cerraste Una historia No, no, no Eso te lo voy a contar O sea, no sé La historia más cara que cerré Pero me acuerdo El primer trabajo Como así Grande que tuve Que yo no lo podía Creer Au No, no, tengo miedo Tengo miedo ¿Qué? Fue en 2019 Se falta que lo cuente Se falta que lo cuente Eh... Era... Pase, pase ¿Qué? Tenía que subir Pase Un par de historias Enemigos detectados Ya no más hay Pase Plante Es la de Riverdale Mirá, ya se la sabe la gente Ya la conoce Está implantada La de Riverdale ¿Me paró? Un enemigo atacando Cien mil pesos Por no ser ¿Qué? Sí, pero... ¿La primera? No, no fue la primera Pero fue la primera Que me dejó como yo Dije, no Estoy ganando cien mil pesos Enemigos detectados Mira Esa me encantó ¿Dónde está, amigo? Una youtuber exitosa Luli está lista ¿No? Mentió Luli no sabe lo que te haces a un ser Y no sabe lo que te haces a un ser Enemigos en 2019 Es una banda Sí, amigo Estaba re pegada Lerde ¡Mamá! ¡Eh! ¡Un nene! ¡Au! ¡Amigo! ¡Un nenito! ¡Mamá! ¡Eh, West! ¡Luné! West, ¿qué anda? Se escucha todo para el norte Enemigo en B ¡Ahí están! ¡Siempre levantan! ¡Noooo! ¡Me tengo que comprar otro arma! ¡Es que no estoy pensando! La pública era de HBO ¡Cuidado a todos! ¡Está la otra! ¡Plantaron! ¡Está, amigo! ¡Miren el enemigo! ¡Aaah! ¡Kofi! ¡Spike suelta en B! ¡¿Estáaron?! ¿Eh? ¡Spike suelta en B! ¡Dijeron! ¡En el segundo piso reina! ¡Último jugador! ¡Oh, no, 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 no! ¡No te la puedo creer! ¡Por ahí está! ¡Cuidado, chavo! ¡Bien! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien! 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 ¿Qué te gusta el mate? ¿Estás descargando? ¿A mí? ¡Ate! ¿A mate si le gusta el mate? ¡Hm! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué gracioso! No es para hacer un chiste, quiero saber. ¿A mí? ¡Mate está... ...a lo que no le haces, impresioné! ¡Disfrutando el sándwich! ¡Mirá, te enseño un truco para después, vení! ¡Ey, mírame! ¡No me gusta el mate! Acá aparece un muñequito de nieve, si le disparás se rompe. Pero ya lo rompí yo. ¿No te gusta el mate, mate? ¡Recargando! ¡No! ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? ¡Nos vemos! ¡Cuidado con los aves! ¡Paviole de calabaza! ¡Uy, qué rico! ¡Súper! 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 ¡Tengo un muñequito! ¡Vamos! ¡Plante! ¡Planta, planta! ¡Planta, planta! ¡Ah, yo tengo! ¡Ahí está! ¡No me deja! ¿Tú tenés? ¡Yo la tengo! ¡No, la tenés vos! ¡No la tenés vos! ¿Cómo que no? ¡Sí la tengo yo! ¡Oh, Lu! ¡Oh, Lu! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Buena, mi rey! ¿Me podría que la tenía yo o no? ¡Chate! ¡Zapando! ¿Eh? ¡Zapando, no se ve! ¡Ok, descansemos un gato! ¡Nada, nada, este! ¡Vivien! ¡Qué gana, nada, nada, nada! ¡De vuelta a la batalla! ¡No estoy cansada! ¡Y ustedes! Mati, ¿cuántos niños tenés? ¡Uno! ¡Ventidós! ¡Oh, casi! ¿Sabés dónde tiene Angie? ¡Adivina! ¡Descargando! ¡Ventidós! ¡Tiene 27! ¿Eh? ¡Ventidós! ¡No tenía él! ¡Descargando! ¡Ventidós! ¡Sí! ¡Sí, lourde! ¡Vamos! ¡24! ¡No hay mamá! ¡No hay mamá! ¡No hay mamá! ¡Sí! ¡Ya no hay salir! ¡Mamá tiene! ¡Mamá tiene 80! ¡Eh! ¡Qué guillete! No, 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 no S&B, S&B 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 Acaba de hablar, compré tu micrófono Corre perra Corre perra Corre perra ¿Ves? Sí Ya hemos activado, es mi primer piso la bomba Ahí abajo tú, abajo tú, abajo tú, aci... Tres El último jugador este Perdón amigos, perdón, me puse nerviosa Jajaja Jajaja ¿Se puede notar el nerviosismo en tu jugada? Pero te... ¡Entonces! No, yo te vi sentir... ¿Cómo termina esta mierda? ¡Eh, eh! ¿Cómo? Quiero buscar comida, porque estoy mareando No sé que Mate... Quieres jugar, ¿eh? ¡Mate! 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 ¡Mate desapareció! ¡Mate! No, debe estar siendo cochinada con la novia, boludo ¡Ay! ¡Algi! ¡Sí! ¡Y ahora es él! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde se muteas por eso? ¡Dónde se muteas por eso! Último jugador en pie ¡Dónde se muteas! Un enemigo sigue en pie ¡Leged! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Bien! Necesito un drop No, no necesito, era mentira, apreté sin querer ¿Tú una vez hiciste, Lu, cochinadas en stream con Marty? ¡No! ¿La gente no se da cuenta? ¿Qué haría, boluda? ¿Eh? ¿Qué haría? ¡Aquí! ¡Lo harías! ¡Aquí! ¿Qué haría? ¿Qué podría llegar a hacer en stream que no se dan cuenta? Ponele, te vas un segundo y... No sé... ¡Jajaja! ¡No! ¡Amiga! ¿Un video? ¿Lo cortaste? ¿Quién? ¡Creo que no! ¡Hey! ¡Yo sí! ¡Tira! ¡Pase! ¡Creo que no! ¡No, boluda! Esa cara de... Esa voz de sexo Estuviste haciendo cosas ¿Sabes el sexo? Sí ¡No asesinarán a mis aliados! ¡No asesinarán a mis aliados! ¡Te tengo! Transportador roto ¡No asesinarán a mis aliados! ¡Le vi! ¡Ojo, Lu! ¡Fijate de dónde tiró! ¡Fijate de dónde tiró eso! ¡Lu! Tiró del lado izquierdo ¡Ultimo jugador en pie! ¡Un enemigo sigue ahora mismo! ¡Seis! ¡Regresa al lado! ¡Anda! ¡Cumbrele el spam! ¡Seis de mierda! ¡La spam! ¡La spam! ¡La spam! ¡No! ¡No sé dónde está! ¡Dios! Flaco, para eso no te mueras, boludo Marti 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 Martina, ven a defenderme que hay un boludito acá que me está pelotudeando Pero sos muy pelotuda, Lourdes Yo soy pelotuda, flaca, cerró y lo rotó Qué idiota, tenía la espaya ahí, la estaban desactivando y te fuiste para otro lado Qué sé yo, jodida Fui a matar a la mina que estaba ahí, que me iba a matar, si no Era lo mismo Fía Mira, Martina te decía de quién era Tiene totalmente razón Si yo hablara Quedaría en la lona Le sacaría el contrato de Luzu TV Pero no tengo, porque soy una persona Pero pará Qué cosas hacen Es re verdera Es re verdera Enemigos detectados Vemos con La info dice La info que tengo Info por todos lados Último jugador en pie No, ya dije, soy buena persona yo Estos nuevos amigos no son muy amigables No sé Vamos a ver Porque sé que juegan mal en A Martina, andá a editar porque si no Lourdes no puede subir video ¿Cómo viene eso? Rubia linda Martina, ¿sabías que Mate le dijo germo a la novia? A Martina le gusta que le digan germo A nadie le gusta que le digan germo No, es verdad 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 Es verdad, es verdad Nadie Conozco Es muy Es de los pibes Es de la germo, ¿viste? Que, comí germo La germo Bueno, me beso con las pibes Está desplantada ¿Qué? ¿No? ¿Porque somos alevianas? No Esa es la misma cosa que nunca había dicho Uy, hola con Nico, quieto No, me mataron Estaban haciendo las ¡Pike! Ay Tengo que meter 8 pilo para que se muera Soy una pelotuda Venga Venga que lo agarramos Esto ganamos Último jugador en pie Salga Ah Bueno, igual ganamos Tranqui, 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 tranqui Don't worry Así Pero yo también Na, 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 na ¿Qué no les gusta? No nos gusta porque ¿Eh? ¿Qué cosa no les gusta? ¿El germo? El germo ¿Y el germo no? No, no, no No gusta porque es como Germo Como que soy ¿Eh? Es como decir mi guacha Mi piba Y mi mina No, no, no Me parece peor El germo a mí A mí el peor es mi guacha Mi guacha es el peor Amo el pará de mate Pará La verdad es que deberían extinguirse De nuestra generación Mi germo Germo Fue terrible Guacha No, guacha Guacha me gusta No es para decir tipo O sea, tu guacha No tiene que escuchar Cuando le decís ¡Ay, no! Estaba mirando Tu guacha No, no No puede estar presente Cuando le decís guacha Después con tus amigos Puedes decir sí Porque No, capaz No hablarnos En lo personal Sino Estaba con No, no Sí Ya tengo miedo Es verdad No tiene Escapote Guacha Bueno A mí me Una vez me dijeron Coco Coco ¿Cómo? Coco Coco Sí, pero nunca logré entender Por qué me lo dijeron Tipo Un enemigo Era como Re-Coco Creo No sé No entendí No, mi Coco No, boludo Coco era como Para referirse a que eras Tarado Ah, como No, mi corazón ¿Eh? No, no en la pareja No, no en la pareja Que sos un tarado Punto y gana No, era Re-Coco No sé No, nunca más en la vida Que yo no iba a decir Coco Para mí ese chabón Estaba inventando términos Sí, sí Se quería hacer el Coco Y lo intentando parar Yo tenía un conocido que se llamaba Coco Dije Coco ¿Eh? ¿Está todas? No, no ¿Diste? Ay, no Me encanta que en el juego Están escuchando todas La conversación Ah, me está diciendo que tengo la Spike Eh, yo no la quiero Agárrenla No, lancé el arma No, para Esa no Esa la quiero Ah, porque yo no soy El chabón Yo pienso que Yo hice la anterior Yo ahora soy la mía Quedate Siento que O sea Tiene que poner tu pantalla en adelante Pero yo siento lo mismo Vale Lo dije Es que no quedó bien Siento que Es que siento que Es que siento que a veces se ve muy grabado No Puede ser ¿Qué opinas de chat? Plante, plante ¿Panga el chat? ¿Panga el chat? ¿Panga el chat? ¿Panga el chat? Un enemigo sigue en pie Ah, me pico nada Es que no me mate ¿Panga el chat? Quiero matar yo Quiero hacer ¿El chat va dejo? Ganamos Ganamos Genial Bueno, esperen Bueno, mientras pon Mate ¿Se suma? Si, si Yo voy a A buscarme conmigo Paren, no los voy a escuchar, eh Ah, paren Bueno, yo me voy a buscar algo para tomar Me voy a buscar algo para tomar Invítan, invítan Invítalos mientras Invítan Ahí va Ah, oh shit Bueno, pongo a jugar Y me voy a buscar Llego, ¿no? Si, hasta que cargue la cosa Si Que sea Fernet Me muero si me hago un Fernet Eh, me voy a buscar comida Ahí vengo, eh Yo lo sentí Te lo sentí en el chat No puedo hablar mucho Como que tengo la germa al lado, chat No sé si está dormida O que me está escuchando Pero por el momento no me está mirando Así que calculo que Calculo que está dormida Partida encontrada Tengo que ser respetuoso, viste ¿Al fin no haces el viaje a Chascomus, mate? Sí y no Pero no mañana O sea, nos vamos el fin de que viene ¿Qué vas a hacer a Chascomus? Chaco Chascomus Nos vamos con Luli, Marti y Martu A desayunar a la atalaya ¿En serio? Sí ¿Cuánto queda? Una hora y media Ah Solamente a eso ¿A qué hora? Y vamos a ir tipo 7 de la mañana Para llegar ahí a las 9 Bueno, yo viajé 5 horas a comer un pancho Sigue Uh, terrible Sí, sí, creo que vamos a hacer un vlog Y vamos a hacer una cápsula para el pase en Luzu No, rotiola ¿Y qué harían? ¿En dónde? El pase ¿Cómo se haría? Bien El pase es tipo No, no, pero O sea La grabación ¿Cómo harían un pase grabado? No, no Onda Entraríamos ahí con Martu Contaríamos la secuencia del viaje Selecciona Ah 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 Y comeríamos Mirá, yo comí las medialunas de atalaya Sí Y me gustaron Pero hay una acá en Rosario Que yo soy de Rosario Son una locura Son las mejores medialunas que probé en mi vida Mirá, se canceló Sí Están medio sobrevaloradas Las No sé, pero yo Después de comer la que comí acá No paro ¿Cuáles? Te preguntan También están en unas En un lugar de La playa creo Medialunas Calentitas Se llaman El nombre Ya que existe un lugar Que se llama Medialunas Calentitas Es como No hay forma de que hagan medialunas feas Está en Pinamar Todo Sí, sí, sí Sí Si es de Rosario Fact Uy, me pusieron como una advertencia Por no haber estado Sí, porque no elegiste personaje Advertencia, Luli Advertencia En cola Estoy de nuevo en cola Ay, tardé porque Te quiero ver Las armas que tenés Para comprar ¿Me da foto? Ay, qué frío ¿Qué hace afuera, chicos? Por favor ¿De dónde fuiste? ¿Fuiste abajo? Me fui a buscar empanada ¿La verdad es que así? Partida encontrada ¿Qué? ¿Qué hice? Ya estaba Posiendo a buscar empanada Uy, el este mapa nos va bien Siempre Un mitad por sí ¿Cuál tocó? No vi Ah Lotus Yo hice una jugada en Ranked Le mostré a Lu En el chat pusieron Neon, WTF Pusieron el otro equipo Otro pone ¿Salís de tu casa? Viste, con ustedes jugué re mal Pero cuando jugué sola Están todos como Hice un pacto con Eli Ah, lo estabas jugando re bien Hice 36 kills Bien ahí, boluda Cuando jugué con ustedes Juego mal Chill Estamos pa' bien No Me arrupo, chicos Ayer fue un mal día ¿Qué? Silenciate, me parece ¿Por qué? Que ayer jugamos Y fue un mal día Ah, sí Ayer fue horrible ¿Cómo estás comiendo, Lu? Creo que te dice No estás comiendo mal Yo comé la orca ¿Estás comiendo mal, Lu? No, no, no Simba, no me molestes Por favor Te amo con mi vida Pero no me molestes ahora ¿Quién es? Mi gato Se sube al teclado Y a la compu Y me tapa el monitor Me olvido que tu gato Lleva a Simba Simba Me muerde el celular ¿Yo subía a tu gato Cuando fui a tu casa? Si te caes, boludo Ah, sí Estaba re duro Tengo dos Tengo dos Tengo dos ¿La cual vi? Dos No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca me reí tanto ¿Qué mierda pasó? La última, chicos Si no Estamos en cola Última, dijo Ay, sí, es que me duele la cabeza Perdón Está bien que sea la última No, no Pero dijo Última vez que intenta Si no, se va Si quiere, quiere jugar Para Partida encontrada Ay, muteate en el juego No, si toco de vuelta Ah, este me encanta Exacto No, Kofi Soy escuto Y soy espata ¿Qué mapa es ese? ¿Cuál es ese? El que tiene El que tiene El que más me gusta Que se puede cerrar las puertas Ok Ay, Dios Cómo odio a la gente Tragá y después habla a Lu Es un asco No estoy masticando Mirá Es un asco Imbécil La concha de tu hermana Literalmente no estás haciendo nada de ruido Por lo menos yo en Discord no escucho nada Yo no estoy Estalado, boludo Ni que estuviera regoleando la empalada de un lado para el otro Mirá, me la dejo de costadito Ay, mi vida A mí la gente me suele caer demasiado mal A la gente que me cae bien Como mate Nos aprecio mucho ¿Cómo me cae para el ahorro? ¿Te caigo bien, Lu? Sí, re Bien ahí ¿Cómo era que decías recién que me daba Rita? Para Me encanta Para Si escuchan a mi papá se mata Ay ¿Quién vino? Ay, jodame que hay un perro Panken ¿Me escucha? Supongo que si me escuchas ¿No te me escuchas? Te escucho Ah Jodame que hay un perro, dijo ¿Cómo un perro? Un perro de ella, supongo Mata a otro ¿Qué? Pará, no se te escucha Ay, me asusté Ay, Lourdes cerró el ahorro ¿Me salieron las muelas de juicio? ¿A mí? ¿Cómo? ¿Me salieron las muelas de juicio? ¿O todavía no? Eh, sí Me saqué las de la izquierda Las dos ¿Duele? Yo me las quiero sacar ¿Duelen? Eh, no, no duele nada Tipo, te vas a una anestesia Boludo, olvidate Pero no sentís nada Yo tengo mucho miedo Amiga, no sentí nada Nada Yo me las tendría que haber sacado hace tiempo Cabe de risa Cabe de risa Porque tenías miedo Sí, tenía miedo Y no duele nada ¿Estará buena esta? Ay, no me estás mintiendo, ¿no? Porque puedo hacer algo que me está haciendo muy mal No, Angie, si te hace mal sacatelas No, me está haciendo mal pensar que me va a doler ¿Te hace mal tenerlas? Eh, no, pero sé que están haciendo mal, ¿entendés? Para mí no te hagas nada Hasta que te duela algo, ¿viste? Que te puede empezar a doler la cabeza No, pero es como que me molestan, ¿entendés? Como que sé que están mal puestas Me dio, me dio Cala, Spike No hay chance que le emboque Cala, Spike Cala, Spike La concha de tu hermana ¿Están asustando? Tranqui, tranqui Poné tu cara a la izquierda arriba Ok, ok Listo Tuve un mapa este Es mi mapa favorito ¿Eh? Sí Yo me saqué las dos de la izquierda al mismo día Ay, no Y, boluda, te juro que no lo podía creer De lo rápido que me la sacó Y de cómo no sentí un carajo Y el chabón me había sacado un diente, boluda ¿Era un buen dentista? Un O sea, era bueno, sí Pero, o sea Yo creo que haga uno que sea buenísimo Bueno, andá el que vos quieras, boluda Pero, pero, pero ese que fuiste vos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? La estoy pasando mal Bueno, escuchame, escuchame Me lo sacan Y cuando me dicen Bueno, ya está Yo, tipo Empiezo a tocar, viste Me miro Y digo Y después te miré con un agujero enorme Acá De costar ¿Qué hija de puta? ¿Y te lo sacó después del que te tenía que sacar? Claro, boluda Pero me tuvo que poner la anestesia de nuevo Te hubo todo Ay, no, Lu Callate, Angie Callate vos Encima la había pasado para el orto No, no, fue terrible Yo, ahora a mí Ahora a mí me tienen que sacar un diente Boludo, no puedo creer Me quiero morir ¿Diente? ¿Por qué? Nada Tengo Una muela Nada Tienen que hacer un implante Tranquil Yo me quedé quieta Estoy comiendo Por acá, abajo Es por lo que me pegó Spike, suelta, en mí Yo conocí a una Enemigo detectado, en mí ¿Quién era? Alguien de nosotras Que tiene todavía Dientes de leche No, mentira No, es imposible, Angie Conozco a alguien Que tiene dientes de leche No, Angie Es imposible, la puta Pero no sé quién No sé quién No soy yo Enemigo detectado, en mí Acá, lo Spike Acá, lo Spike Acá, lo Spike Un enemigo, síguete Impecable Boludas, que Te mintieron, Angie Creo que no me mintió nunca Creo que no me mintió Perdón, estoy trabado ¿Te viste alguna vez Lure de la cara a este? Me agacho y la miro A este Fíjito Me gustan tus vibes de hoy Coffee Blue Desde ayer no No mucho Ayer ni hablé Ayer solo me criticaste Te dio hasta eso Pelotudo del chat Ford, hijo de puta Ah, yo soy adulta Y tengo dientes de leche No todos Pero tengo Un enemigo sigue en pie Bien Enemigo detectado Enemigo detectado Aquí Recargando Ah, sí está Soy lo último que verán Antes de morir Qué suerte la suya Angie, tengo plata ¿Querés algo? No, gracias Me puedo mantener sola Yo quiero Yo quiero Ah, te dejé el fuego, vale Pero vos tenías un montón de plata Sí Qué de puta De muerte que vamos Pero ahora es peleja No, ¿saben dónde están Las botellas de vino En este mapa? Quiero romperlas No, ¿saben dónde están allí? Yo me rongo Para que no venga La cara Yo abajo por la escalita Voy con vos, copy Estoy acá Me matan ¿Dónde? 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 En contra Spike detectado En contra Me dolen los ojos ¿Por qué juego a malo? ¿Por qué a veces te dolen? No puedes puntiar Cobertura desplegada Si, como de comunicación No puede A ver Solo yo te vi a esconderte No te preocupes Dime ¿Dónde están escondidos? Tengo hambre Para mí Lourdes nunca se escucha en el juego Algo de la cabeza que tiene ella ¿Qué piensas que la escucha? No la escucha nadie Dale, dale, homen Dale, dale, amigo Dale, 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 capo, dale Ah, comunicación, que pelotudo Ah, esa está No entiendo ¿Lo tengo activado o no? Juego bien, juego bien Pedime, Lu, pedime ¿Por qué Lu? ¿Qué haces? Perdón, perdón, estaba pelotudando ¿Qué hago? Dale, dile No, pará, pará, quiero otra No, ya está, te compré eso, boludo No te escuchan, Lu Pero ven que yo hablo y aparece el desestado No, estoy jugando a Rila ahora Ah, pero mejor que corran No pueden y escapar Acá alguien está Esa no me revisa a mí A ver, Lu, habla Habla Ay, si te escuchan, boludo Ya sé que me escuchan No sé cómo mierda me cargan Es el tipo que te mutí en el juego ¿Sabes las pelotudas que dije? Un enemigo sigue en pie Robando visión Quedan 30 segundos Cobertura desplegada Pude huir con matazanos Me tiró un pedo Si lo escucharon fue mío Mi poder no dejé Pidan ayuda Y la decidirán Gracias No, no quería esto ¿Puedo llevármelo? Gracias, tú, bol Gracias Pero te pena Hola, hola, hola Ahí lo arreglé Gracias, chat Vení conmigo, Lu Vení conmigo ¿Dónde estás? Ah Tengo cámaras Tengo cámaras Tranquilo Caminá, caminá Destruyeron mi torred La Spike está aquí Enemigo erradicado Ya tengo mi ulti Spike detectado en mí Medio, Lu Un enemigo, que venga para atrás No Tengo cálculo ¿Dónde estamos? Lo logré Agarrás mi armita Lo que me da paz ¿Qué andaba buscando? La velocidad Recargando Recargando La velocidad De la velocidad Y De la velocidad ¿Qué andaba? ¡Eso es la velocidad! Escurre Se está hecha mierda Estás hecha mierda Volte a ¡Vaquia! Enemigo detectado en B Spike, suelta en B Spike está aquí ¿Dónde están? ¡Uy, la concha de tu hermana! ¡Forra, hijo de puta! Un enemigo sigue en pie ¡Eh, andamos re bien! Buena idea era la mía de dividir la pantalla, pero se veía como el horno Sí, pero era muy buena, amiga Drunk Hay otra forma, pero no sé Sí, la escuchan, ¿eh? ¿Qué cosa? Las sombras avanzan ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, seguimos con las preguntas Lourdes Martina es la mejor persona con la que chapaste Sí ¿Sí? Sí Ok Creo que era risita ¿Eh? La risita Último jugador en pie ¿Sabes qué? No voy a decir que no, igual también Claro ¿Vos me decís? ¿En secreto? ¿Me decís en secreto? ¿Real Luis Martina? Pero... ¡Ugh! Imagínense morirá en este momento ¿Eso es una brisa? ¡Qué gracioso! Sí Sí, sí, sí ¿O vos? Algunas de las dos Uy, yo, ayus ¿Creen saber lo que es el duro? Ni siquiera pueden empezar a comprenderlo Ay, no, 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 no Me hiciste con algo muy rancio ¿De qué? De chiquita Bueno, de chiquita Bueno, de chiquita Yo chapaba mucho con un pibe No sé por qué No sé por qué me lo chapaba Porque ni siquiera me parecía lindo No se estaba aburrido Y... ¡Uy, tío! Y no sé, tío Toda la gente que me chapaba No me gustaba Entendés, tío La pasamos más o menos Y una vez me chapé un pibe Y... Ay, será mejor que corran Y chapaba bien, chabón ¿Viste? Y yo me acuerdo que no le paraba Decía que me sabía Esa noche ¿Qué? No, ¿sabes? Porque yo era la única tarada Que había chapado Con... Aquí Spike plantada Está en la Esta es fuera Mi definitiva está lista Aquí Las sombras avanzan Me cuesta llegar a los lugares Yo tengo que estar lejos Y estoy muy fantástico Defusa, Luli, defusa Defusa, Luli Defusa Planta, desplanta No 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 importa si vuelvo a morir La cabeza Clutch No los voy a escuchar, chicos ¿Eh? La cámara luz Ya sabes Necesito un drop Bueno, usaré guardián Me gusta jugar con guardián Seco Seco Mate Seco, te voy a decir ¿Te gusta jugar con guardián? Eh... ¿Eso qué? No sé No me copa ¿Alguien puede tomar esto? ¿Me la regalan? ¿Alguien alcanza? Oh, la noche Viene en A Viene en A Viene en A Viene en A Se acabaron las bromas Están muertos ¡Auch! ¡Duro! ¡Duro! Porta Spike Caído en A ¡Hay alguien en A! El chavo se mataba a todos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Vámonos detectados en A! ¿Qué hice? ¡Chata! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Qué es eso? ¡Chata! Ah, bueno, estamos poniendo rápido Quedo tranquilo Ah, no llega a matar nada No llega a matar nada Última ronda Antes del cambio Gástenlo todo No se queden con nada ¿Eh? No, ¿qué pasó? Ay, ¿tienes los ojos verdes? Ah, sí ¡Juntos! ¿Tienes verdes? Sí Ah, yo también Somos afortunados ¿No te compraste escudo? ¿Cómo que nada? ¿Se le toqué? No, nada más nada ¡Decón mi ulti! ¡Torreta abajo! Dime, ¿a dónde están escondidos? Exterminados No, sigamos, Blue ¿Eh? Estamos con las preguntas ¿Cuál es el mejor piropo que te pueden decir? Spike, suelta en B ¿Qué mala que soy? Divertido Un enemigo sigue ¡Corre de mierda! ¿Cómo vas a matar así? Soy una... Soy muy mala Soy muy mala ¿Dónde estabas, Blue? ¿Dónde estabas? Eh, ahí en... ¿Dónde estaba? En B Abajo, abajo Tenés utilidades No sé para qué se usa mi X Cambiando de lados Yo entendí que era para suprimir como las ulti de los otros Como que no está feito ponerle si... Y ponle... Reis tira la ulti y yo aprieto X y no me mata Quizás no sé, ¿eh? Porque te puede mandar ¿Qué es para eso? Tipo, tus tiros salen re derechos También Como que... Nunca entiendo a cuánto es ¿Cuánto es qué? Las partidas A 13 Ah, el primero que llega a 13 es ganar Sí El Killjoy me molesta mucho, no sé por qué Ah, eso Uno muerto Último jugador en pie No, eso es una garga Spike, suelta en B Ay, 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 ay Esa, ese homen es buenísimo, ¿verdad? Sí, es bueno este No saques, no saques, Lu, no saques ahora, no saques Ah, perdón Espera, espera la... No, 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 no voy ¿Qué? Espera la próxima Me robé la ghost No tienen donde esconder Sí, le robé la ghost a Killjoy ¿Eh? Le robé la píxula a la Killjoy No, pobrecita Estoy jugando con ella hace un montón así, boludeando Ella me da su arma y yo la mía Cortando solución Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera Último jugador en pie Dejen que intenten pasar sobre mí ¿Compramos, mate? Sí Ahora saca toda No tengo fe de sueño, chicos Voy a Buenos Aires a abrazarte Ay, sí Vamos a ganarla, vamos a ganarla Brinca, 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 brinca ¿Qué me ama tanto la Killjoy? ¿Mate? ¿Mate? Me ama mucho ¿Mate? La mina está ¡Mate! ¡Mate! Se durmió, mate ¡Mate! Ay, me mataron me atras, boludo Oh, mate, 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 matemática Último jugador en pie Estoy ciega ya, chicos, no la vi Mate, ¿qué música escuchás? ¿Yo? Sí Este es rebueno Es para mí que el Joey sabe que somos nosotros Porque nos ama, nos ama a las dos Yo escucho de todo, boludo Como que no tengo flaylee, yo ponele Es como que yo tengo Pero, ¿qué género? Las sombras avanzan Y de todo, boludo A ver, tampoco A ver Bueno, ahora hay que ir a ver a Luis Miguel Ok Vamos a ver a Luis Miguel Sí, re Yo los amo, dice Es icónico, boludo Sí, re ¿Dónde va a estar? No sé dónde va a estar ¿Entendés? Quedan 30 segundos No sé dónde va a estar Pero a ver, escucha el duco, ¿me entendés? O sea, vos ponés el servicio del auto Y qué es lo que más sueles poner Y ahora poco y almico ¿Ahora qué? Ahora especialmente y almico Ah, mira Como que yo me guío ahí un poco con las modas ¿Pop escuchás? ¿Qué? Pop, en inglés Sí, un poco Tipo, cada tanto me tiro los Tipo las Me pongo un álbum de alguno, ¿entendés? Tipo No sé Mismo me gusta mucho, qué sé yo Imagine Dragons O cuándo así, viste Adiviná quién es mi artista favorito de Argentina Es que adivinarte Tienes tres oportunidades Yo lo sé Tienes tres oportunidades No lo digan No mires el chat Mirá, viste La Killjoy no conoce ¿Eh? Que nos amaba La Killjoy La chat Del juego ¿Qué puso? No sé A mí me decían Me ponía Coffee Blue la mejor Y después ponía 0303 Dale Tú puedes Recién le puse Estamos en stream Miranos Y me puso Lo sé ¿Cómo llegan a las tres de la concha mi hermana? Sí, nos van a ganar los boludos encima No veo nada, literalmente ya no los veo Tampoco ¿Adivinaste Mate? No, no adiviné Pero tirá tres Es que ya leí el chat No, hizo trampa No boludos Tampoco ¿Y lo fuiste a ver el otro día? No, porque no estaba en Buenos Aires ¿Qué? No, porque no estaba en Buenos Aires ¿Y no viniste? Pero a mí me pasa algo Que yo disfruto mucho Los artistas Escuchándolos Como que no A veces no tengo la necesidad De un concierto Entendés Igual te van Como que yo no fanatizo A ningún artista Claro, no es como que Quiero ver en HD Adelante de todo Y Corta O sea Me pasó eso con Miley Vamos a, vamos a Cuando era más chica Me pasaba Pero con Miley Tuve la necesidad De verla en HD La cara Todos los granos Pero O sea Como que últimamente No me está pasando eso Claro Yo como que en este momento No fanatizo a nadie La bajo un poco Pero bueno Cuidado Es re lindo ser fan De un artista Igual ¿Verdad? Sí Esa es una boluda No, no Esa Killjoy No está viendo Mate Mate No ¿Qué? No está viendo la Killjoy Enemiga Ah, no La nuestra Ah Porra de mierda Spike Suelta en vez Tengo la Spike ¿Qué? Ah 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 Mate 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 ¿Por qué le insulto? No, no Killjoy Es la otra ¿Cómo hizo para justo unirse a la nuestra Con toda la gente que está jugando el Valorant? Ah, qué venido No, es poca realidad Sobra No puede ser, boluda Que toda la gente jugando el Valorant Se justo se une a la nuestra Es una locura Es una locura No puedo creer Me voy a sorprender ¿Cómo hiciste Killjoy? Robando misión Total Un enemigo ¡Járate! Entonces ya sabe que vos le robaste el arma ¿Qué pasa? Se enteró que vos le robaste el arma Ay ¿Qué pasa, Tiling? ¿Te robé el arma, Tiling? ¿Qué pasa, Tiling? Ay, qué odio les agarré No, no Nunca nadie me cayó tan mal jugando No, mal No, chicas Tengo mucho frío y sueño Ya no dormimos Ya no dormimos Están dos rondas, Lu Ey, Luli ¿Qué? No te voy a mentir Que tenía altas ganas de irme este domingo A ver Bueno, parás que llame Ya te dije ¿Qué? Cuidado El fin de que viene Sí El fin de que viene ¿Me ocurras, Lu? ¿Me ocurras? Sí, ¿dónde estás? Vení, vení Acá, acá Acá, hola, hola Acá, hola Que tiene sombrero El que tiene gorro acá Atrás El que tiene gorro Te moriste, ¿no? Mate Sí, sí Me acabé de morir Perdón, perdón Uy, estás ahí Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Atrás, atrás Ahí Quédate ahí Que el lómen juega bien ¿Me quedo acá? Sí, sí Vos quedate ahí Un enemigo ¿No me levantó uno? Quedan 30 segundos ¿Qué le da vos? Último jugador en pie Tranquilo Matarlo Dejé salir a matarlo A izquierda Quedan 10 segundos ¿De boludo? Estás La estás indicando mal Ah, ya Está Sí, estaba ahí Clutch No entendí Bueno Me enojé Miren a los ojos Me enojé No entendía nada Me enojé Tú, comprame Tú, comprame Gracias Gracias ¿Ponés? Terminó Ay, Dios ¿Estás tan gracioso? Fue más de la concha Tu hermana Sí, para mí No sé Bueno, voy a la izquierda A la izquierda Literalmente estaba adelante No a la izquierda Ni a la izquierda Ni a la izquierda Ni a la derecha 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 Se ríe solo Gracias Rama Por compartir Que te está riendo No, no, caminen No caminen No caminen No caminen Camina vos Pero yo camino Mi definitiva es Alizar Torreta abajo No pueden ni escapar Que menocrino Miento Están todos en vez Sabían ¿Qué es que pasa? Voy a dar una buena navidad Un enemigo sigue en pie Sigue alguien en B o estoy yendo al P Gané, gané Llegué a nivel Literalmente no veo Busquen mis sombras Ellas los ocultarán Una más Dale equipo Dale, dale Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Uh, mirá la ramita Que me agarré ¿Quién es? Me la llevo Che, yo no quiero agarrar La mierda esa, eh Yo agarro, yo agarro Ojo, Lu, ahí, eh Ojo Voy con vos Amigo, estoy lista Para todas las acciones Que se me enfrentan Vamos Vamos Uy, para Para, pero para No, para, pero para Dime, dónde están escondidos No es Llega a Milu, llave a Milu Están acá, no están acá Pasen Se empacen Se empacen Se empacen Te van a vomitar Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie A la puerta, eh, mate No Queda una ¿Cómo que queda una? Punto Y es de trece Sí, jugamos muy bien, eh Yo vivíste mi último video ¿Sí o no? Killjoy ¿Este es mi último video? Sí Yo hoy vi tu video, Angie Bien, Killjoy, bien Mentira, no te creo nada, sé, Cox Sí, boluda, que el Pancho se te cayó con Mika Ah, qué tierno Sí, sí Tengo hambre ahora Tío, boluda el top Pancho La verdad que me arrepenté en el momento Colocando un centinela Oh, no No, no, no Tú, queda otra más Tengo la Spike Tengo la Spike Veniendo que día es Sí ¿Cernes? Sabes Cómo se nota que no la voy a hacer Ok, era el kiosquito, te dije Cómo se nota que no la voy a hacer Cobertura desplegada Chicos, van a hacer las seis de la mañana Estamos todos locos Quedan treinta segundos Yo hoy me desperté a las seis de la mañana ¿Sabías? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo estudio, Angie Un enemigo sigue en pie ¿Qué? Los micrófonos Qué, 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 qué Mal Yo quiero aprender Qué buena, qué buena Ganamos Ganan los atacantes Chicos, recuerden En este momento No debemos detenernos ¡Escapo! Ay, se me cortó Chao Mate Chao Ru Chao Killjoy Chao Chat Chao chicos Gracias por jugar Chao Buenas noches Descansen mucho Chao Vamos otro día Adiós Cuando no esté Marti Vení conmigo Dale, linda Chao Chao Germu Bueno, chat Oh, me aprieta Me aprieta todas las orejas Me voy a dormir Nos vemos Otro día Mañana Pasado No sé No pienso prometer Nunca nada más Guacho Nunca nada más Les prometo a ustedes Bueno Vamos a reidear ¿Quién está? No hay nadie a esta hora ¿Quién va a estar? Bueno, vayan a ver a quien quieran Yo voy a cortar No voy a reidear a nadie Porque no sé a quién Y... Nada Los quiero mucho Dormen bien Que si viene No se viene nada, chicos ¿Se viene algo? Chao Los quiero mucho Descansen Y gracias por estar hasta esta hora No son lo más Ray de masa Pero no está en extremo Nada Eso Nos vemos Los amo Gracias por ver el video